Hola, hola, buen día. En esta ocasión vamos a terminar y concluir ya nuestro proyecto de los tenis, que es este de aquí, y pues manos a la obra. En el video anterior pues nos quedamos en este apartado, donde nos quedamos en Churries, pero aquí abajito del botón vamos a poner un B Spacer otra vez. B Spacer, y debajo de este B Spacer vamos a colocar un botón. Este botón va a tener un color, va a tener un icon, un icon, un icon, un icon, un icon, un icon, un icon. Y listo. Así. Entonces vamos a pasar al... No, al... Aquí, al de View. Al de Home. Y abajito del Product vamos a colocar una D Card. Y esta D Card va a tener un Variant. Esta ocasión va a ser igual a... Va a tener una clase. La clase va a ser en MY. Vamos a poner un B Row. Y vamos a poner un B Call. Este Call va a tener un Calls de 12. Va a tener un SM de 3. D3. O de 2 mejor. No. Y de 2. Y va a tener una clase. Diga Text. D. 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 Después nos vamos a salir del BTN y aquí mismo vamos a colocar un bidivider. Pero este bidivider solo va a tener vertical, una vertical, porque también se puede personalizar. También vamos a meterle un Bicol. Este Bicol también va a tener un Cod de 12 y un SM. En esta parte van a ser de 8 y también va a tener una clase. Esta clase va a ser text, enter, pt, padding top de 5. Y vamos a meter aquí un pad. Este va a tener igual una clase, que sea text, pt, padding top de 5. Pueden ponerla del color que quede. Ok, por ejemplo aquí. Y lo guardamos. Después, bueno, productos múltiples en la zona. Nos vamos a salir del spam y del call y vamos a abrir otro Bicol. Y en este Bicol, igual vamos a ponerla acá, calls. Este va a ser de 12. SM, B2. Va a ser una class. Text. También vamos a poner un Bicol. Aquí va a ser un app en, igual hay pena. Y pon mdi, 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 chebrón, left. Y va a ser flat. Lo guardamos. Y ahorita explico. Y listo, ¿no? Así queda. Aquí podemos agregar algo o elegir algo. Aquí podemos buscar, ¿no? Por ejemplo, ah no. Podemos poner, por ejemplo, México. Podemos eliminarla. Podemos escribir. Y estos son, por ejemplo, aquí si hay más productos, aquí los podemos elegir. En esta partita de acá abajo. Vale. Nada, déjenme checar el código. Si no me equivoqué a largo. Para solucionarlo de una vez. Gracias. 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 Bueno, aquí lo que estamos haciendo es, pues ya como lo hemos visto, bueno, no sé si acá, bueno, aquí voy a volver a repetir esta parte por si no quedó claro en el video anterior. Aquí en esta sección lo que estamos haciendo es iterando un arreglo. Este arreglo, pues, es del que creamos aquí en la partecita de arriba y simplemente es algo muy sencillo. Estamos iterando cada vuelta que se dan de pros y, ¿no? En las posiciones. En el arreglo de productos tenemos una key, que es una clave única. También dentro de esto, pues, tenemos un guard, donde tenemos ciertas dimensiones como la clase, que es un X auto, max width, que es el máximo de ancho. También metimos una imagen donde tomamos con el CRS de la ruta donde está el arreglo de las imágenes. El alto, en este caso es 250. También tenemos un cover. Después tenemos ciertos apartados, igual, provenientes del card, como el title, el subtitle. También tenemos un divider, que divide lo que es los elementos. Por ejemplo, este que está aquí es un divisor. Y también tenemos aquí al final, agregamos un botón en tipo flecha, que es este de aquí, que podría deslizar más características, ¿no? O más elementos, si quisiéramos colocar. Después, este, nos fuimos al home. Y esta fue la parte que agregamos. Este es una card con un variant outlining, que es como un estilo que se le da a la card. Es, por ejemplo, este que colocamos aquí, que es como se remarca todas las orillas del contenedor. Pusimos una fila y después pusimos tres columnas, ¿no? La primera contiene un alcohol de 12, un small de 2 y una clase que te quedará diferente del texto. Tiene también un botón que ponga el ícono antes del texto principal. O sea, aquí. Y tenemos lo que es el icono, ¿no? Que es el right. Después tenemos un divider en la vertical. O sea, aquí, en la parte vertical. Y, este, después tenemos otro call, que igual tiene un call de 12, un SM de 8. Y igual otras clases como el texto centrado y un padding top de 5. Igual tenemos un span. Es span, este, tiene una clase que es el texto color púrpura. Pueden poner el color que ustedes quieran. Y finalmente tenemos otro, otra columna, que es igual que el botón, este, de right, pero en este caso es left, ¿no? Que es el de este lado de acá, ¿sale? Pueden ponerle color, si quieren. No sé, por ejemplo, color. Por ejemplo, gray, ¿no? Y la flechita se va a pintar. Ay, no me lo agarró. Ah, ok, esperen. No, 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 no. No lo voy a poner en el icono, lo voy a poner en el contenedor. Color. Gray. Y, ay, ¿por qué no me pinta? Ay, 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 ay. Está ahí. No. A ver, a ver, a ver si lo pinta gray o le tengo que poner background. ahí está no si lo queremos poner si queremos ponerlo dentro del icono pues tomamos esto borramos esto y lo pegamos aquí y ya está en el icon pero por ejemplo el color aquí sería white no bueno pero aquí podrá ser un claro pero aquí ya no admitiríamos no también se veía bonita ahora sí que se lo dejo a su imaginación pero si me gustó entonces igual esté cada alguna duda alguna pregunta un comentario ustedes necesitan algo que no les haya quedado claro háganlo en la cajita y para retomarlo finalmente ya terminamos el proyecto pero voy a darle un repaso para que vean los códigos de cada uno de los archivos y por si no alguno no lo pase pues lo puedan lo puedan revisar voy a cerrar todo y voy a empezar a abrir uno por uno este es el apte punto view está bueno voy a hacer todas las carpetas y está dentro de nuestro ser ese está solito sin carpeta y tiene esto después nos vamos con el view y tenemos nuestro home y listo después estamos nuestro style esto es lo que genera por default, no lo tocamos este store también ya está por default, tampoco lo tocamos este router este si lo modificamos el de plugins bueno aquí solamente agregué lo de pinia pero en general no este también lo modifique para el color del fondo de nuestro body y este solo lo agregué pero no lo ocupamos el layout tenemos el app bar que es lo de la parte de arriba del banner todo esto el default también lo agregué agregamos el readme ese si no está por default y el view que también tampoco lo también lo configuramos después finalmente tenemos bueno también tenemos los componentes que agregamos aquí otras pestañitas que fue lo de la la de la orilla lo de los productos lo de los tenis como tal el arreglo las respectivas interpolaciones y este readme que ya venía por default del programa ascens tampoco lo lo movimos bueno tampoco lo utilizamos pero ahí estaba y no lo quité public aquí están todas las imágenes que estuve ocupando aquí las estuve guardando y en la carpeta de los de los de los iconos que se se le pone automáticamente entonces este listo igual este pueden como les comenté en la página bueno aquí para explicar la página tenemos aquí este el titulito que le pusimos en el banner como primera instancia zapateale sin sport 2024 tenemos aquí distintos botones opinión o sugerencia el del correo el de compras el siguiente parte del banner también puede hacer tenemos una área de categorías una imagen un botón de productos nuevos otra imagen un buscador que aquí se puede colocar en diversos apartados aquí podemos haber utilizado un disable para darle X pero que no lo puse aquí también tenemos otros apartados de estilos colores nuevos formas números marcas categorías después en la parte derecha de la izquierda de la pantalla tenemos aquí para pedido aquí se puede quitar tenemos tamaño tenemos color tenemos detalles aquí es como diversos apartados que nada más yo le puse así como por poner algo aquí tenemos para modelos aquí se pueden agregar aquí es como para marcar o agregar algo también y detalles algo que no haya salido bien aquí en esta parte tenemos como para los colorcitos después tenemos esta sección de los rumbos y tenemos y tenemos lo de ir a la página lo de tenis salida la página de tenis quedó así en esta sección la otra ya no se configuró pero igual la podríamos hacer y aquí tenemos varias tarjetas o varias tardes donde tenemos unas imágenes tenemos su type o su título tenemos aquí también un subtítulo que se llama modelos nuevos tenemos el precio aquí tenemos otro apartado que aquí podrían salir incluso más características y pues elegí ocho modelos igual hubiera podido elegir más pero pues fueron ocho y también tenemos aquí este apartado donde podemos poner o podemos colocar este algo más no sé pues no sé lo que ustedes elijan ahí pudimos haber elegido otra pestaña incluso de aquí podría hacer o podría meterse el ¿cómo se le llama? podría meterse el 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 ahí se me fue el el folder también pudimos haber agregado este un folder hasta abajo que si no mal recuerdo en el video anterior más bien el no perdón en el proyecto anterior utilizamos mucho utilizamos un folder ¿no? que normalmente a las páginas se le recomienda que se le ponga este un folder para que este pues sí ¿no? para ver cómo qué es lo que cómo es que avanza ¿no? cómo es lo que no sé el folder para lo del copyright también podríamos agregar el copyright si así lo lo requieran agregar o si no este también pues ya es como a decisión de cada uno como lo quieran ir este agregando lo quieran ir tomando ya va a depender de mucho este pues sí ¿no? como lo quieran este agregar pero este también en la finalidad de colores pueden ser así o pudieron haberse ido por una gama más rosada por una gama más azul o sea la verdad es que en cuestión de colores y de estilos lo pueden hacer también como siempre les he dicho no necesariamente tiene que ser así igual o lo pueden copiar o lo pueden hacer igual que yo para practicar pero pues ya es como a su preferencia ¿vale? o sea como a ustedes les guste más y les parezca de una mejor manera igual cualquier duda pregunta comentario sugerencia díganlo aquí abajito en la cajita para pues leerla tomarla en cuenta y platicarla igual este ya les trate de ser lo más explicativa posible o detenidamente para cualquier duda pero sin embargo este si llegan a tener alguna duda de alguna parte del proyecto y demás sin duda pueden hacérnosla saber activa el sitio en la cajita pueden compartir el video darle me gusta la verdad es que nos serviría muchísimo pero pues si básicamente este video se centró si me recuerdo en ocho partes más o menos les voy a dar como una reseña de cada video para que sepan en cual se pueden redirigir en el primer video básicamente lo único que hicimos fue crear el proyecto pero ahí sucedió una cosa que yo estaba teniendo en mi cabeza trabajar con Vue 2 pero sin embargo pues no me gusta es decir trabajar en el actual que es Vue 3 entonces básicamente del primer video tomen más en cuenta los últimos minutos que fue cuando les comentaba esto y en el segundo video como tal fue la creación ya literal de Vue 3 del video empezamos a crear a darle forma a cada una de las carpetas a revisar lo que era cada carpeta que debía de tener que sí que no eliminamos editamos corregimos o sea el segundo video prácticamente fue para que el proyecto quedara bien o sea para crearlo desde cero incluso no solamente puede ser para este proyecto pueden ser para cualquier otro proyecto que tengan que tengan o que vayan a crear y necesiten tener la base de sus carpetas no es estándar de hecho hay muchas cosas que se pueden omitir o que se pueden crear depende mucho del tipo de proyecto y de los de las cosas que vayan a utilizar porque de hecho a veces instalo MDI a veces instalo otros 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 complementos para nuestro programa o sea depende muchísimo pero para tipo de proyectos que yo les estoy mostrando pues les va a servir en el tercer video ya empezamos a avanzar más con el primer con la primera sección de aquí arribita y un poco de la segunda que es de esta segunda parte de nuestro banner en el cuarto video ya avanzamos terminamos esta sección y avanzamos con la otra parte que yo le nombro uno, dos, tres con la sección tres y en el quinto video ya empezamos más y trabajamos lo que es toda esta partecita de aquí de esta sección en el sexto video terminamos esta parte y empezamos con esta sección de aquí arribita empezamos con esta sección en el séptimo video ya agregamos esta parte de acá y todo lo que ya nuestras tarjetas como tal y en el octavo video concluimos con terminar de de completar esta sección de acá lo de abajo y completar esta partecita de aquí ¿sale? entonces básicamente en eso se basaron los ocho videos si no mal recuerdo siete o ocho no recuerdo muy bien pero pues ahorita les doy como el resumen por si necesitan este buscar en qué video hay cada cosa más o menos así no lo tengo muy bien contabilizado pero siempre trato de explicarles desde donde empecé normalmente siempre empiezo de arriba hacia abajo de izquierda a derecha bueno a veces se nota que es de derecha izquierda pero es cuando se utilizan divisores o espaciadores más no quiere decir que empecé de ese lado ¿sale? entonces este si era importante hacérselo saber y comentarles esta esta parte este del video o de lo que hice o de lo que se realizó este como les comenté sugierannos si tienen algún alguna duda en algún video este les sugiero que en el video que tuvieron dudas me comenten ahí o me o me o me o me coloquen ahí su duda para que yo saber o sea lo que es si no no quisiera es que en este video me coloque en dudas o situaciones de videos anteriores porque me va a costar más trabajo buscar el video buscar la parte en la que necesitan la duda o en la o sea ¿saben? entonces si me importaría mucho que sea específicamente en el video que tienen duda en ese lo coloquen la pregunta o la sugerencia el comentario y demás o sea lo que sea que nos vayan a comentar y normalmente los comentarios o el comentario que llega a ver tratamos de contestar de hecho hemos contestado entonces de eso no hay problema ya sea tarde o temprano pero contestamos siempre ¿vale? entonces bueno este video ya lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado mucho este proyecto no solamente tiene que ser de tenis puede ser de cualquier otro tipo de proyecto ya le pueden empezar a meter backend que yo no soy muy no me he metido mucho la verdad en esa parte pero la parte del backend ya lo pueden empezar a implementar ya teniendo esas bases podríamos llamarle simple bueno bases de la parte más visual y más del front pero pues también se puede como ya matchar ¿no? en caso de que estén haciendo un proyecto o algo más avanzado bueno no más avanzado sino más completo ya específicamente abarcando todos los aspectos ¿vale? entonces pues ya voy a dejar hasta aquí este video espero que les haya gustado este y pues nos vemos en algún otro proyecto en alguna otra actividad o en algún otro este tema que vaya a explicar también proponga temas que quisieran que expliquemos y este igual si son específicamente algo de backend y algo así para decirle a quien conozco que es experto en esa parte también háganmelo saber y podemos hacer un espacio para grabar este tipo de videos entonces no me queda más que decirles que tengan un excelente día este y nos vemos en el próximo proyecto y cuídense mucho bye bye